La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hay cables, hay... ¡Gracias! 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 ¿Te acuerdas de la peña? ¿Te acuerdas de la peña? Está publicado en Facebook. Me parecía raro. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien. ¿Listo? ¿Ya mirá? No está. ¿Se escucha bien? ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! 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 ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! Yo soy evangélico, lo que pasa es que no ven a esta iglesia, yo vení en la época de Frank y Leo. En la época de Frank y Leo, sí, sí, sí. Yo voy a esta iglesia, pero me venía hoy. Bueno, bienvenido y estamos esperando que lleguen algunos y hay otros que están de viaje, por eso. Bueno, bueno. ¿Vos bien? Creo que bien, sí. Bueno, bueno. Yo quiero mucho esta iglesia. Sí, sí. Invitamos a todos los obreros y las obreras. Amén. Porque acá no decimos les obreres. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga en este día tan especial porque es el día del Señor y hacemos este culto en adoración a Él y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y en ese nombre nos encomendamos y le pedimos a Él que nos dirija en esta mañana. Hoy es un día especial. Y nosotros. Hicimos un año. Hicimos un anuncio. Hicimos un anuncio esta semana de que teníamos que hacer nuevo. Hicimos una poquita, una placerita. Rompió las redes sociales, 8 likes, más de 200 likes, mucho. Al día siguiente pusimos ahí, ¿qué es que hay 32 likes? Usted y yo Somos más que bendecidos Dios nos ha escogido En esta tarde maravillosa Para levantar un clamor Oramos por los gobernantes Gobernador, intendente Oramos por el presidente Para que sean tocados por el poder De tu Espíritu Santo en esta hora Para que sus decisiones sean Conforme al corazón de Dios En esta hora oramos por esta tierra Por todo lo que sufre Por lo que pasa en necesidades Oramos Dios mío Para que tengas misericordia A todos, a todos bienvenidos Este espacio lo hacemos Y lo construimos entre todos A alguien le toca hablar Pero podemos compartir entre todos Así que pidiendo una canción Orando Y hoy le toca a Eva y a Lucas Y a Luc Y que todo lo que hagamos Lo hagamos con libertad Y con entendimiento Yo nunca hago estas cosas Pero pueden moverse, ¿no? Se pueden mover ahí donde están, ¿no? Bueno, vamos Desde adentro hacia afuera Vamos a movernos Y ver, todo esto Está dirigido hacia nuestro Dios ¿Sí? Vamos a cantar juntos Vamos a cantar juntos Amén 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 Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré La muerte me rescataste Y esperanza está puesta en vos Dejes con ser No diferente, tan diferente De un bajo Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová En ti me salvó Fuerte, oh no Es horrible, libre Porque venciste a la muerte Triunfaste para sermos libres Si quieres nada puede cambiar tu amor Por ti Y su grandeza es inestrutable Cada día te bendeciré Si diste con poder Sobre la oscuridad Vos sos el rey de gloria Nos diste libertad Señor, ponemos en tus manos a los hermanos que están en camino Aquellos que hoy no pueden estar Por algún motivo Y especialmente por nuestra hermana Hilda La ponemos en tus manos Señor, guíanos, dirígenos Con tu Espíritu Santo Ese que nos lleva a toda verdad En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Dele un fuerte aplauso al Señor Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre A su nombre ¿Cuál es el santo? Grande es el Señor Creador de tu universo Canta y danza Dios que viene pronto En felicidad En corazón contento Grande es el Señor Oh, oh, oh Hosana al altísimo Oh, oh, oh Hosana al altísimo Oh, oh, oh Hosana al altísimo Que amante llene el Señor Oh, oh, oh Hosana 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 Oh, oh, oh La reina es la canción Hosana Dios para el altísimo Oh, oh Hosana Jesucristo Jesucristo Aleluya Hosana Dios para el altísimo Hosana Dios para el altísimo Oh, oh Hosana Jesucristo Jesucristo Jeucristo Ei ¡Ey! 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 ¡Oh, los reyes de la tierra! Porque han oído los gritos de tu boca Y cantarán de los caminos del Señor Porque la gloria del Señor es grande Porque el Señor es perfecto en sus caminos Porque el Señor atiende al humilde, más mirada de lejos al antiguo. Desde la estrella más lejana hasta mi corazón, que en todo es cantor. Desde la estrella más lejana hasta mi corazón, que en todo es cantor. Desde la estrella más lejana hasta mi corazón, que en todo es cantor. Nos enamoramos todos. La estrella más lejana hasta mi corazón, que en todo es cantor. No te apagará. 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 ¡Gracias! Y me hice traer el manto. De autoridad y de gobierno. Y saben que el Espíritu Santo me ministraba como muchos de nosotros. Estamos aquí, pero no estamos aquí. ¡Aleluya! Algunos estamos metidos en pozos de problemas y dificultades. Algunos estamos metidos en pozos de desesperación. Están aquí, su cuerpo físico está aquí. Pero su alma, su espíritu está en esos pozos de desesperación que no pueden salir. ¡Aleluya! Pero en esta noche profetizamos que hay libertad en el nombre de Jesús. En esta noche profetizamos que los cielos se han abierto. En esta noche profetizamos que el techo de bronce se ha roto en esta hora. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y estamos alegres. Señoras, que cambien nuestra suerte como cambia el destino con las lluvias. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semillas, volverán cantando de alegría con manojos de trigo en sus brazos. Señoras, que cambien nuestra suerte como cambia el destino con gritos de alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay otro como yo, me alabo tu nombre, tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre, tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre, tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre, tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre, tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre, tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre, tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre, tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre. No hay otro como yo, me alabo tu nombre. Señor, has hecho muchas cosas buenas, a mi favor, tal como lo prometiste. Creo en tus mandatos, ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora te sigo de cerca a tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. El viernes estuvimos en el último día formal de clase de Ignacio. Menor de los niños, se nos acaban los niños secundarios. Y la clase es porque le pudimos dar educación a nuestro grupo, a los tres hijos. Y en el caso de Ignacio, hemos podido tener una educación muy buena y gratuita por el Estado. Así que, con todos los problemas que tenemos en este país, pero él ha podido tener esta educación. Pero gracias por eso, gracias por su vida. Amén. Amén. Padre, te damos gracias esta noche por este bonito, hermoso momento. La Biblia dice donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Estos cumpleaños son de la semana pasada o esta semana que viene? Viernes, Facundo Avarelo y domingo, Cristian Márquez. ¿Quién es Facundo Avarelo? El hijo del Dani, Avarelo. Bueno, eso es todo Es más grande No, es más grande ¿Hay que cantar el portugués o...? No, no, no Yo creo que un post-unión Podemos hacer para que se sienta bien, ¿no? Obrigado, ¿cómo es? Obrigado es un plato Obrigado y gracias Vamos entonces, ahí, vamos a cantar Miren si nos parece que leo chito gila ¡Qué chiqui! ¿Qué bonito van a andar? Voy a parecer a Cenicienta ¡Qué lindo! Gracias Gracias, un aplauso aquí por el cariño Gracias por el respeto, la honra ¡Feliz, feliz, cumpleaños! ¡Dónde estamos para ti! ¡Que Dios hoy confunde ¡Que quiera ver de ti! ¡Feliz, feliz, cumpleaños! ¡De Dios, felicidad! ¡Que tengas en la vida ¡Y por la eternidad! Señoría, hablanos esta mañana En nuestro corazón Te necesitamos, Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Y me gustaría Breve, cortito En dos o tres palabras Que los que quieran aportar ¿Cómo definen Qué servicio? Mire, yo les voy a enseñar algo Quiero que usted me aprenda rápido esta noche Por favor No ande con tonteras Cuando hay tonteras Hay pérdidas ¿Qué es una tontera? Andar peleando Hablando mal de otros Esperando que el otro me salude Esperando que alguien se acuerde de mí Son tonteras Todo eso que busca Sacarnos del plan Y del propósito de Dios Para con nosotros Dice la Biblia Que Satanás vino para robar Para matar Y para destruir Pero dice Jesús Pero yo he venido Para que tengan vida Y vida abundante Una planta tan característica De nuestro país Nos puede ilustrar Un poco ese proceso De la vida El servicio de acción Y no me pongo Y poder vivir en el otro Sí A lo que estamos llamados Y a mirar la necesidad del otro El servicio es una acción Donde uno se niega A sí mismo Para rendirse A los demás Si hablan mal de usted Alégrese Aunque le duele la cantidad Que lindo Me están comiendo Y bueno Aleluya Gloria a Dios Santo a la gloria Soy tres veces bendecido Dice Dios Cuando por causa de Él Hablan de mí Mintiendo Ahora Si por causa de Dios Están hablando de mi verdad Entonces Un tipo de Dios Y se va adelante Bueno Vayan a comer Y se van con la mamá Bueno Compen y se van con la mamá No las quiero ver acá afuera jugando Vayan con la mamá ¿Usted dónde está sentada? Y se pensó Bueno Vaya Siéntese allá En el lugar Vamos Hay otro pasaje Que también quería compartirles Está en Filipenses Dos desde el versículo cinco Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual Siendo en forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa A que aferrarse Sino Que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Dios anda buscando gente Que lo represente Como rey Señor Vos vas a restaurar En este tiempo El reino de Israel Vos vas a ser rey No vas a ser rey Va a venir No va a venir ¿Qué hacemos? Miren Los lirios Del campo Miren Las aves Del cielo No cosechan Ni hilan No trabajan No trabajan Pero el padre Celestial El creador Les da a ellos Lo necesario Para vivir Como rey Colocarlos como rey Cuando yo preparaba este mensaje Dios Dios me soplaba esto Diles Que los pondré Por cabeza Que los pondré Por cabeza Prepárate Para ser jefe Prepárate Para ser encargado Prepárate Para tener Tu propio negocio Yo no sé A qué le estoy predicando Prepárate Para ser cabeza Porque Dios Te está nombrando De detrás De las ovejas Hombre y siervo Y obediente ¿Están seguros Que quieren ser siervos? ¿Este tipo de siervos? Es a lo que estamos llamados A negarnos a nosotros mismos Y a ser siervos Aleluya Présteme atención Porque yo quiero ayudarlo El mundo espiritual es real Y yo necesito que usted Me preste atención Para ayudarlo Y para dimensionarlo Cuando el Espíritu Santo Desciende Lo que ellos son Se manifiesta Al frente De todo lo que estaban ahí ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Se levantó Empoderado On fire Muchas veces Hemos hecho énfasis En lo que nosotros Y la iglesia Tiene que hacer ¿No? Predicar Le decimos ¿Qué hay que hacer? Predicar Y empezó a hablar Y empezó a predicar Pero me sorprende Porque segundos antes O un tiempito antes Pedro no entendía nada Predicar el Evangelio A toda criatura A toda hora De tiempo y a tiempo Como dice el apóstol Pablo Lo voy a volver a decir Lo voy a volver a decir El mayor milagro Que está esperando Tu barrio Tu ciudad Tu compañero de trabajo Tu mujer Tu mamá Tus hijos Es el cambio Es tu milagro Es tu cambio Es tu forma de cambiar Tu forma de vivir Diferente de la que has vivido Hasta hoy ¿Cuánto dicen amén? Pocas veces digo Se hace el énfasis En que tenemos que No digo que no hay que hacer Eso otro Pero tenemos que aprender A descansar Y a confiar En la obra de Dios Estaba donado Estaba perdido No entendía Nunca había entendido La ley Nunca había entendido Los profetas Nunca había entendido La palabra de Dios Pero cuando el Espíritu Santo Viene sobre él Le cae toda la ficha Todo se hace luz Todo se hace claro Entiende la palabra de Dios Y se levanta Y predica con una autoridad Que no es Solo lo que nosotros hacemos Dios sigue obrando A través de su Espíritu Santo En toda su creación En toda persona Se da vuelta La da vuelta la Biblia Así le dice ¡Pra! 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 He visto un montón de situaciones Pero los milagros más grandes Que pueden impactar Una sociedad Que se pierde Es el cambio Y la transformación De una persona Y eso solamente Lo hace Dios Al hombre No lo puede cambiar El psicólogo Ni el psiquiatra Ni una mujer Al hombre lo cambia A Dios Y a su nombre Y nunca fue A un seminario De teología Sin embargo Habla con autoridad Con tal autoridad Que las personas Que estaban ahí Todas creyeron A veces hay hermanos Que me preguntan Y yo también Me pregunto ¿Cómo ¿Cómo hacemos Para convencer Algunos hermanos Que se han alejado De la iglesia? ¿O cómo hacemos Para despertar A la fe A tantos Familiares Amigos Vecinos Que estos Somos nosotros Y este es el pecado Y para poder Tener comunión Con el Padre No podemos Porque hay algo Que nos obstaculiza Que nos detiene Que hace una barrera Entre nosotros Y Dios Es el pecado Nosotros Como tradición Huesleyana Tenemos La doctrina De la gracia Previniente Que es la doctrina Donde creemos Que Dios En su gracia Sigue Influenciando A todo ser humano Por más que El pecado Este destruyendo Su vida O por más que La persona Este alejado De Dios Pero Jesús En la cruz Cargó en él El pecado Y nos dejó libres Para que nosotros Podamos tener Esta comunión Que Jesús Tenía con el Padre No por mérito No porque nosotros Lo hayamos ganado No porque nosotros Lo hayamos conseguido Dios sigue Como dice El profeta Oseas Sigue seduciendo Sigue Enlazando Con amor A toda persona Pero por supuesto Sabemos Que Dios No va A obligar Ni a imponer Su reinado Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo ¿Siervo para qué? Para servir ¿Cuál es el secreto Del Hijo de Dios Que tiene su mirada Puesta en las cosas Grandes? Es ser fiel Amén Me contrataron Para colgar Esta cortina Bien limpia Vengo con excelencia Supóngase Que esto no sea La iglesia Me contrata Gabriel Y yo vengo Y yo vengo A la mañana Temprano He orado Vengo con la excelencia Como si lo estuviera Haciendo como para el Señor Y lo hago con una excelencia Espectacular Le pongo todo mi esmero No estoy mirando Cuánto voy a ganar Estoy mirando Que lo que estoy haciendo Lo hago con temor Dale Debe ser sirviente Y el que quiera ser El primero Entre ustedes Deberá convertirse en esclavos Aquí Esta madre Se acerca Y pide que Allá en el reino Mis dos hijos Estén Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Y Jesús responde Porque Saltan los otros Diez apóstoles Y le dicen Che ¿Cómo es esto? ¿Qué hay acomodo acá? ¿Cómo es la cuestión? La Biblia dice Que al que cree Al que más ora Al que más ayuna Al que más santo Esto no le es posible No señores Al que cree A veces Queremos que Dios Sea el mago Que nos resuelve todo O el papá O la mamá Cuando somos niños Que queremos Que nos haga todo Y yo creo Que muchas veces Dios ha sido Muy misericordioso Y lo hace Pero Él no quiere Seguir así con nosotros Él quiere que crezcamos Como sus hijos Que crezcamos Como pueblo de Él Y que también Aprendamos A relacionarnos Maduramente Con Él Al que cree Al que cree Al que cree Por eso es que usted No tiene que estar Con los tontos Tonteando Usted tiene que estar Centrado Usted puede estar En el peor día De su vida Pero si Dios Le suelta una palabra Esa es para mí Hay algo Hay algo que nosotros Tenemos que hacer Y que Dios No va a hacer Por nosotros En esas cosas Más intelectuales Para decir Que bueno Si tengo Si estudio Si le meto bocha Si leo Si leo Los comentarios bíblicos Voy a hacer Una buena predica ¿Sabés qué? No va a hacer Una buena predica Porque te estudias Todo Está bueno estudiar Pero ahí no está El kit de la cuestión Lo vimos recién Necesitas estar lleno Del Espíritu Santo Necesitas buscar El poder Del Espíritu Santo Esto es algo espiritual Y algo sobrenatural Y pensaba Como Como cristianos Les doy Como una inquietud No es que Tenga esto resuelto ¿No? Que a veces veo Como mucha arrogancia En En lo que creemos ¿Cómo va a suceder? No digas cómo ¡Créalo! Porque si usted pone Cómo El cómo Es la duda Como que hemos construido A veces Una identidad cristiana Donde Tengo tan firme Lo que creo Y Estoy tan seguro De que Lo que creo Y lo que pienso Es así Es verdad Y no hay otra Forma No le digas cómo Al que todo lo sabe Créale Díganle Te creo Aunque esta carne Se pone loca Te creo Aunque mi cabeza Tenga 500 planes Te creo Aunque tenga la cabeza Dura como una piedra Te creo En algunas situaciones Esa actitud También es Se juega Como una Como una imposición O como un Como un abuso Tal vez De autoridad Nuestro servicio En la iglesia Cuando seguimos Nuestro propio capricho Nuestro propio deseo Nuestra propia vanidad Ilusoria Puede poner en riesgo A otros también Uno quiere compartir Lo que cree Pero hasta dónde Lo que compartimos A veces puede ser Invasivo Para otro O No sé Tal vez Porque estamos Acostumbrados A hablar Y decir Lo que creemos Por la palabra Y tal vez El servicio Tiene que ver Justamente Con compartir Lo que creemos Desde el hacer Y desde la entrega Al otro No No entendemos Que para abrir la boca Y enseñar La palabra de Dios Necesitamos Estar llenos Del poder Del Espíritu Santo Igual que cuando Vamos a hacer Vamos a liberar Un demoniado Hay un sistema Demoníaco Que está llevando A la miseria A millones De personas Y a otros Los está De alguna manera Aprisionando De tal forma Porque Tanto los gobernantes Como los ricos Como los militares Lo único Que han hecho En estos países En los últimos tiempos Es oprimir Al que menos tiene El padre te escucha La deuda está pagada El padre te escucha No hay obstáculos Hay un Una hermosa frase De un teólogo Uruguayo Que falleció Una persona Muy Muy También Muy querida En el ámbito Teológico En América Latina Que fue Juan Luis Y él tenía Una frase Muy buena Que marca Un poco Esta tensión Él decía Nuestro Dios Es un Dios Que está En la distancia Justa No está Ni demasiado Lejos Que sintamos Nosotros Que no podemos Hacer nada Que sentimos Que la realidad Nos abruma Y nos Y nos destruye Porque muchas veces Nos pasa eso Que sintamos Que Dios Nos abandona Del todo Pero también Dice Nuestro Dios Está O diríamos No está Lo tan cerca Que quisiéramos Y que de esa manera Sintamos Que nos anula Y no nos deja Hacer lo que Debemos hacer Es una frase Digamos Como una especie De metáfora Para que podamos Entender Cómo se mueve Dios con nosotros Entonces que Podamos de algún Modo Ser capaces De Vernos De Analizarnos Hay que a veces No hace falta Que vaya siempre Que oren por vos Tenés autoridad Tenés poder Porque el Espíritu Santo Está en tu vida Y me gustaría Terminar este tiempo Yo puse en mi corazón Que hoy oremos Oremos Unos por otros En el poder Del Espíritu Santo El Señor quiere hacer Algo esta mañana Con muchas personas Recibirás bendición Y te alcanzarás Cuando oigas la voz del Señor Pueblos de toda la tierra compartirás Tu amor por el nombre de Dios Bendito serás al entrar Bendito serás al salir El Señor bendecirá El fruto de tu vida El fruto de tu tierra El Señor bendecirá El amor es invencible Soberano Escúchame Quiero que me digas un número rápido 35 Hay 35 personas que van a ser ungidas esta noche Corra para acá 1, 2, 3, 4, 5 El amor es invencible Dios fue lo imposible Me adoramos Él es invencible Sobredad Voy a contar hasta siete Y profetizo Declaro decreto Que te enciendes El número siete significa terminado El número siete significa ya está hecho Completo Es el número divino Uno Prepárate porque vas a hacer un video Dos Prepárate porque viene el fuego Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahora Ahora recíbelo Lo imposible es Y adoramos Él es invencible Tuyo es Todo el honor Cristo Reina su poder Soberano Victorioso Y la muerte Pudo detener Vamos allá Todos esos demonios Fuera 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 Suéltala En el nombre de Jesús Se seca Se seca Se seca Se seca En el nombre de Jesús Toda la misión De niña materna Ahora se seca Papá ¿Qué pasó? ¿Ya fue ya? ¿Ya fue ya? ¿Ya fue? ¿Ya fue? ¿Sí? 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 Gracias te doyó Dios Porque sé que tú Señor harás la obra Papá Para tu gloria Y para tu honro Dios En el nombre de Jesús Amén Amén Y gracias Así como está Vos lo vas a llevar Y lo vas a poner En un lugar Y vas a orar Todas las noches Por él En un lugar Donde nadie Pueda tocar Y ahí Vas a orar Todas las noches Y vas a orar por él Los invito A que podamos Ofrendar al Señor Damos esta canción Mientras Mientras Pasamos La bocita Que nosotros les vamos A ofrendar No crecemos Nuestros dones Al servicio De tu reino No crecemos Nuestra vida Por tu causa Y por tu amor No crecemos Nuestros dones Al servicio De tu reino No crecemos Nuestra vida Por tu causa Y por tu amor Es para los miembros De la iglesia Así que No se pongan En compromiso De nada Es para los miembros De la iglesia Y bueno Como siempre decimos Se levantan Esta ofrenda Para que funcione Este lugar Y se solventan Los costos Que esto conlleva Así que Mientras Juan lo hace Agradecemos a Dios Porque todo El sustento Que tenemos Viene de su mano Levantando al caído Su gloria Está aquí Algo está cayendo Aquí Es tan fuerte Sobre mí Algo está cayendo Aquí En mi enfoque Dios te bendiga Mis manos Levantaré Declaramos en el nombre De Jesucristo Que el dinero De los santos Será guardado por ti Invertido en tu obra Para lo que sea necesario En el nombre de Jesús Acompáñenos A cada uno De nosotros Ahora Danos la fuerza Para visitar A los enfermos Animar a los Que están tristes Para guiar A los que están Perdidos O sin rumbo Señor Danos Cada día más De tu santo espíritu Danos Tu bendición A nosotros Y a todo Tu querido pueblo Ahora Y siempre Amén Que Dios los bendiga Y les dé una buena semana ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está vos? Voy a ofender Y así Más Así ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.